La verdad no entiendo, tía. Si nosotros ya vivimos juntos en el depa de Coqui, ¿para qué vamos a retroceder? Ya, tiempo al tiempo. Llegó la mujer de avanzada. Jimmy, ven acá. No, no, ahora no, tío. Estoy tratando de buscar una solución. No olvidarme de todo y ponerme a chupar. Bueno, justamente te traemos la solución para que vivas tranquilo con tu flaquita. Parece que tendré que mudarme a otro lado, tío. ¿Algo de eso hay? ¿Con qué plata si estamos en la ruina? Sobrino, somos una familia y tus problemas son nuestros problemas. Y las soluciones también. Además, te debemos una por lo de la muña, ¿no? No me hagas a correr, tío. En este momento yo estaría viviendo feliz en España con Alecia. No es cierto, Jimmy. Estarías en las mismas, ¿ya? Además desempleado, omicio y con un miedo constante a que te deporten por ilegal. Ah, en cambio acá puedes construir un lindo penthouse en las nuevas lomas. ¿Construir? ¿En qué parte, tío? Si ya todo se vendió. Todo no. ¿Construir aquí? ¿Por qué no? Tiene 60 metros cuadrados en la mejor zona residencial de Lima. Hermosas vistas, agua y desagüe listo, electricidad. Podrías construir un cuartito para ti para la Alesia. Ajá. Es muy generoso de su parte, tíos. Pero... ¿Ustedes conocen a mi mamá? Ella no va a dar su brazo a torcer. No creo que va a dejar que duerma con Alecia. No, no, no. Creo que no se ha entendido, sobrino. Estos son mis dominios. La charo acá no tiene autoridad. Mira, te lo pongo de esta manera. Si tuvieras plata y pudieras alquilar un departamento en Barranco Miraflores, ¿te mudarías con tu flaca? Claro que sí. ¿Y dormirían en cuartos separados? Obvio que no. Bueno, acá es lo mismo. Esta ya es otra casa y Charo no puede decirte nada. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Ajá. ¿Dónde firmo? Sobrino, para todo hay solución. Mientras la familia esté unida. Claro, por supuesto. Bueno, hay que delimitar todo el terreno de una vez. Ah, sí. ¿Tienes algo ocupar? Hay una tiza por ahí. O un pedazo de carbón. ¿Van a comprar un departamento? No, imposible ahorita, pero estamos viendo. Sí, estamos soñando. Y cuando uno soña en grande, las cosas poco a poco se van dando, ¿no? Además, cuando nos casemos no vamos a vivir con Francesca y el departamento de Mike nos queda un poco chiquito. No, me parece perfecto. Qué lindo. Vayan, no los interrumpo. No, no, no. Ven con nosotros. Acompáñanos. No, yo qué voy a hacer ahí. Son sus planes en pareja. No, ven con nosotros. Siempre es lindo ver proyectos. ¿Por ahí que te animas? ¿Sabes? No. No, estoy hablando en serio. Hay departamentos de todos los tamaños, todos los precios y los puedes pagar en 20, 25 años. Tienes razón. Soñar no cuesta nada. Además, de acá a 10 años ya debería tener 3 restaurantes. Así se habla. El mínimo. Vamos. Bueno, ¿y qué les parece el departamento? Lindo. Tiene todo. Buenas a la zona. Genial. Los felicito. Van a ser muy felices ahí. Ojo que tenemos que ver todavía más proyectos. ¿Y tú? ¿Cómo te pareció el depa de un cuarto? Oye, se puede pagar a 25 años, 20 años. Sí, no es imposible. Le voy a decir a Jimmy para venir a verlo. Eso es. Hay que fijarse en metas a futuro. Exacto. No importa. Soñar y poco a poco ir cumpliéndolas. Exacto. Hay que soñar. Muy bien, mi amor. ¿Saben qué? Tienes razón. Le voy a llamar ahorita mismo. Sí, ya vengo. Dale. ¿Qué es? ¿Ves? ¿Aló, mi amor? Mi amor. Justo estaba pensando en ti. Te tengo una sorpresa. No me digas yo también. Sé que las cosas no han salido como soñamos, pero la solución está frente a nosotros. Mudarnos a nuestro propio depa. Mi amor, es justamente lo que quería decirte. Me alegra que pienses igual. Por supuesto. Tenemos que pensar en grande si queremos lograr nuestras metas. Y lo primero es mudarnos a nuestro espacio. Tú y yo solos. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí. De todas maneras. Espera que ahí llego a la casa y hablamos bien. ¿No sabes el lugar precioso que he visto? ¿Ah, sí? No sabes lo que tengo preparado para ti. Te voy a encantar. ¿Te alegra tanto que pensemos igual? Te quiero mucho. Ya nos vemos allá. Ya nos vemos acá. Apúrate. Ven, ven. Le voy a encantar. Sí. ¿Y qué te dijo? Está totalmente de acuerdo. Había pensado lo mismo. Es más, parece que está viendo otro proyecto. ¡Guau! ¡Qué bueno! Es que eso tienen que hacer. Mirar muchos proyectos y escoger el que más les convenga. Ya está. Yo pensé que me iba a decir que estoy loca o que estaba fuera de nuestras posibilidades. Pero si está pensando lo mismo, significa que somos dos locos y que tarde o temprano lo vamos a lograr. Es que eso es. Hay que soñar, soñar, soñar. Aunque a veces parezca imposible, uno lo logra. Exacto. Muchísimas gracias, chicos. De verdad que yo no veía salida, pero ahora me siento mucho mejor. ¡Qué bueno! Bueno, ¿nos vamos? Sí, vamos. Oye, me ha gustado esto. Oye, a mí también. Hay que soñar bien, ¿no? Hay que soñar bien, ¿no? ¿Qué cosa, Ale? Mira, está de acá mi... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Amor. No, yo. Amor, amor, amor. Te juro que este calzón no tiene nada que ver conmigo. No es mío. Yo no tengo... ¿Mi amor? Amor. ¿Qué es mi amor? Pero es mi amor. Amor. ¡Teresa! ¡Teresa! Gaspar y Teresa se llevaron mi carro. ¿Te acuerdas que tú no querías que me moleste? Y ahora casi terminamos por el calzón de Teresa González. ¿Eres acollazos? ¡Claro! ¡Collazos! Oye, ¿estás segura que te quieres meter con esa familia? Pero, May, ¿cómo le haces ir eso a la favorina? Por Dios. Bueno, la estoy advirtiendo, ¿no? Y ahora encima tengo que ponerle aquí a todo mi carro. ¿Qué haces? Increíble. ¿No tendrás alcohol? Ahí, mira. Ponle alcohol a todo. Bueno. Ah, pero no. Organic Collection. Es un nuevo concepto. Sí, son edificios ecológicos integrados a la naturaleza. ¿Cómo es eso? Mira, mira. Mira qué lindos los departamentos. Hay unos que son de 25, de 10, de 5 metros. Bueno, de dos dormitorios, un dormitorio y sin dormitorio. ¿Qué? ¿Hay departamentos sin dormitorio? Claro. Solo para pasar el día. Te sale baratazo. Aunque, claro, tienes que alquilar un cuarto en otro edificio. No sé, mi amor. Creo que todo eso es muy moderno para mí, ¿eh? Ay, no, mi amor. Es cosa de adaptarse a las nuevas tendencias. Mira, por ejemplo, ya no hay sala ni comedor, que en verdad casi no se usan. Ahora todo está en las áreas comunes. Tienes parrilla, sala de reuniones, piscina, ducha, cocina, sala de siestas. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿La cocina y la ducha son áreas comunes? Es que en los minidepas solo tienes un water, lavatorio y un hornillo. Todo en el mismo mueble. Así ahorras espacio, pero ganas funcionalidad. Ah, mira, mira, qué chévere. Pero bueno, estamos viendo todo esto por la pura, ¿no? Porque no tenemos ni siquiera un poco de plata. No, no, ni creas. Hay unos planes de 20, 30, hasta de 40 años. La cosa es pagar el inicial y luego vas pagando de a poquito. Ya, mi amor, pero tenemos cero soles. Ahorita no podemos pagar ni el inicial. Tal vez, ahorita no. Pero cuando entré en el proyecto en el 2028, algo habremos juntado. ¿2028? ¿Qué hacemos viendo departamentos de lujo y sin dormitorio cinco años antes? Mi amor, tenemos que empezar a soñar para poder enfocarnos en nuestras metas. Ya, pero falta mucho. Nosotros necesitamos algo para nosotros. ¡Ya, ya! Bueno, pero ya, ya no hay. ¿Equivocas? Sí, hay. Mi amor, ¿a dónde me llevas? ¿Estamos yendo a la azotea? Es que desde acá se puede ver el depa. ¿Qué? ¿Encontraste un lugar cerca acá para alquilar? No, ¿para qué alquilar? ¡Sí podemos construir! ¡Qué lindo! ¡Tatán! ¿Qué es eso? Es nuestro propio espacio en la mejor zona residencial de Lima. ¡Las Nuevas Lomas! Acá vamos a vivir. Ajá. ¡Bienvenidos, futuros propietarios! ¡Adelante, adelante! Pasen a admirar el departamento piloto que hemos preparado para ustedes. ¡Ah, piloto! Sí, esta es una representación de lo que podrían hacer. Sí, mi amor, lo tienes que ver con ojos de imaginación. ¡Así es! ¡Vamos, vamos! ¡Finos acabados! ¡Piso laminado! ¡Ventana termoacústica y techo panorámico! Ajá. Y ya. Pero el piso es de cartón. Ajá. Sí, básicamente es de cartón y es calientito. Ajá. ¿Y las ventanas de celofán? Y no hay techo. Bueno, por eso es panorámico. Toda la noche podrán apreciar las estrellas. Mi amor, no te fijes en las carencias, sino en las posibilidades. Así es, pero no lo digo yo. Vamos a consultarle a esta feliz pareja. ¡Ay, qué lindo es amanecer aquí! En el mejor proyecto de la zona residencial de Lima. ¡The New Lomas Sky! Un concepto glamping en la ciudad. Amor, amor, ¿qué cosa es glamping? Es como glamp, como un hotel cinco estrellas, pero con la sencillez del camping. Ajá. Con abundantes áreas verdes. Sí, 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 mira. Con áreas de terraza y piscina. Todo en 70 metros cuadrados de área social. Así alternará con vecinos a su nivel. ¡The New Lomas Sky! ¡Un futuro a su alcance! Sí, continúe. ¿Qué? ¿Qué te parece, mi amor? No sé qué decir. Bueno, ya va a ser la hora de empezar a grabar el programa de cocina. Espero no olvidarme de nada. ¡Alesia! ¡Alesia! ¡Ay, no contesta! ¡Ay, de repente ya está el niño! Bueno, me torne a tu lado. ¿Qué te parece, mi amor? ¿Podemos movernos hoy mismo? Sí. Sí, una pregunta. ¿Ya diste la inicial para esto? Eso es lo mejor de todo. ¿Sero inicial? Sí, el Pepe le cede 20 metros cuadrados para que construyan su niñito de amor. Su propio mini depa. Sin restricciones ni censura. Lejos de la cucufatería de la Chaita. ¿Qué cosa? Señora Chaita. ¿Qué es todo esto? Mamita. Pepe y Tito me dieron un espacio de la susteda para que podamos construir nuestro propio depa. Sí, sí, sí. ¿No te gusta que compartan un cuarto ya en vida de pareja sin estar casados? No te preocupes. Acá arriba no hay palta. Los tratamos como adultos. Ah, ya veo. Oye, Charo, no te resientas. Los chicos tienen que construir su futuro. No, no me resiento, pero todo esto me agarra de sorpresa, ¿no? Veo que ya lo resolvieron. Yo estaba subiendo a grabar el programa, pero ya ni sé dónde lo vamos a hacer. Pero no hay problema, Charito. Pueden usar las instalaciones del glamping. Sí, no creo que se vea tan bien. Alicia, ¿tú quieres esto? Pero por supuesto que quiere, mamá. Si es nuestro propio espacio. Señora Charo, por un día que no grabemos el programa no pasa nada. Ya, ya está dicho. Nos vamos a mudar en este instante. ¿Qué dices? Pepe, muchas gracias. Eres muy generoso. Pero no es lo que soñé. Ah, la Petri Mitri. ¿Qué water party? Pero si no le falta nada. Jimmy, ¿podemos hablar? Perdón. Así nomás. De mi modo. Al menos me hubieran preguntado. Ay, Charo. Pero también. Tía, Alicia me dijo que te dé esto. No sé cómo lo tenía y no quiero saberlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Por favor, por favor. El tunche. A ver, vamos al punto. Mira, este está bonito. 50 metros cuadrados y tiene áreas comunes. Parrilla, piscina, sale a cómputo. Sí, mi amor, está chévere, pero está lejazo. Ah, bueno. Y me está creciendo. Ahora hay un montón de gente que vive en San Bartolo. Sí, San Bartolo puede ser. Pero, ¿chincha? No te pasa, pero está muy lejos. Me gustó el que vimos hace rato, el Little Windows Appearment. ¿Qué te parece? Es en Ventanilla. Little Window. Ah, sí. Oye, ¿a quién engañamos? Ni siquiera podemos pagar la inicial. Ya sé, pero tenemos que ponernos una meta desde ahora para seguir cumpliendo nuestros sueños de a poquitos. Y mientras tanto, ¿a dónde vamos a ir? No podemos seguir así. Sí, porque acá ya estamos estorbando. A ver, chica, por favor, ponen su colita, ¿no? Para atenderla por turno, pues. A ver, ¿tú me habías pedido aceite? Sí, sí. Quiero leche. Chau, chau. 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 ¡Gracias!